El tema que vamos a exponer Darío Pichpe, Victoria Romero y mi persona Milena Romero es trastornos de las plaquetas y de la pared vascular. Bueno, antes de empezar con la exposición quisiera que alguien me dijera que es la hemostasia. ¿Sí, Juli? Ya, este, ya. A ver, la hemostasia en sí es un proceso en el que las plaquetas y los vasos sanguíneos tienen funciones claves. Por ejemplo, las plaquetas se van a activar con la lesión del factor de Von Willenberg y el colapso endotelio va a ser expuesto después de una lesión. Ya, muy bien, Juli. Sí, efectivamente, lo que mencionó Juli es que es la hemostasia un proceso dinámico en el que la plaqueta y el vaso sanguíneo pues tienen funciones fundamentales porque las plaquetas se activan cuando se adhieren al factor de Von Willenberg y la colágena en la parte del subendotelio cuando éste se encuentra lesionado. También la activación plaquetaria se da en la pared vascular cuando ésta se encuentra alterada y también se modifica con el estado inflamatorio del endotelio. Y, bueno, en cuanto a la superficie plaquetaria, ésta representa el principal sitio fisiológico para la activación de los factores de la coagulación, lo que incrementa la activación plaquetaria y la formación de la fibrina. También tenemos que hay que considerar algo importante que serían las influencias genéticas y adquiridas en las plaquetas y también en la pared vascular y en los sistemas de coagulación y fibrinolítico porque éstos van a determinar ya sea la producción de una homeostasis normal o ya sean síntomas como de hemorragia o coagulación. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Ya, bueno. En cuanto a la plaqueta, las plaquetas éstas se van a liberar del megacariosito bajo la influencia del flujo en los senos capilares y debemos encontrar un valor que es lo normal sería entre 150 a 450 células por microlitro. Bueno, el principal regulador de la producción de estas plaquetas es la hormona trombopoyetina que se sintetiza en el hígado y esta síntesis se va a aumentar cuando hay inflamación y en particular con la interleucina 6. La trombopoyetina también se une con su resector en las plaquetas y megacariositos mediante los cuales se elimina de la circulación. Entonces, por lo tanto, si es que hay una disminución de las plaquetas y de los megacariositos aumenta la concentración de la trombopoyetina para estimular la producción plaquetaria. Y también tenemos que las plaquetas tienen una vida circulante promedio de 7 a 10 días y bueno, casi un tercio de las plaquetas se encuentran en el vaso y esta cantidad va a aumentar dependiendo del tamaño de este órgano, o sea, del vaso. Y los trombocitos tienen una intensa actividad fisiológica, pero como carecen de núcleo, por lo que van a tener poca capacidad para sintetizar proteínas. Bueno, en cuanto a la hemostasia, aquí tenemos que el endotelio vascular normal contribuye a prevenir la trombosis porque inhibe la función plaquetaria y cuando el endotelio vascular se daña, se rebasan estos efectos inhibidores y las plaquetas se van a adherir a la superficie expuesta de la íntima como podemos observar en la imagen, sobre todo mediante el factor de Von Willenbrandt que es una proteína multimérica grande que se encuentra presente en el plasma y también en la matriz extracelular de la pared vascular subendotelial. La adhesión plaquetaria induce la generación de señales intracelulares que van a conducir a la activación del receptor para la glucoproteína plaquetaria 2B y 3A y a la agregación plaquetaria. Bueno, en cuanto a las plaquetas activadas, como podemos observar aquí, es que al momento de que estas se activan van a liberar el contenido de sus gránulos que incluyen nucleótidos, proteínas adhesivas, factores de crecimiento y procoagulantes que favorecen la agregación plaquetaria y la formación del coágulo sanguíneo. Entonces esto va a hacer que influyan en el ambiente del coágulo y en su desarrollo. Y durante esta agregación plaquetaria se atraen más plaquetas al sitio de la lesión lo cual va a formar el trombo plaquetario oclusivo y este trombo plaquetario, este tapón plaquetario se estabiliza con la malla de fibrina que se desarrolla al mismo tiempo como producto de la cascada de la coagulación. En cuanto a la pared vascular, aquí las células endoteliales van a recubrir la superficie de toda la red circulatoria con un total de 1 a 6 por 10 células y el endotelio tiene una actividad también fisiológica muy importante porque aquí se controla la permeabilidad vascular, el flujo de las moléculas con actividad biológica y también nutrimentos, las interacciones de las células sanguíneas con la pared vascular, la respuesta inflamatoria y la angiogénesis. El endotelio normal tiene una superficie antitrombótica lo que va a activar la coagulación, inhibe la fibrinólisis y también va a activar a las plaquetas. Bueno, en muchos casos los vasodilatadores que derivan del endotelio también son inhibidores plaquetarios como en este caso el óxido nítrico y por el contrario los vasoconstrictores derivados del endotelio como es el endotelino también pueden ser activadores plaquetarios. Entonces, en cuanto al efecto neto de la vasodilatación y la inhibición de la función plaquetaria, lo que va a hacer es favorecer la fluidez de la sangre, mientras que el efecto neto de la vasoconstricción y la activación plaquetaria lo que va a producir es trombosis. Por lo tanto, la fluidez sanguínea y la hemostasia pues están reguladas por el balance entre las propiedades como antitrombóticas y protrombóticas y las vasodilatadoras y vasoconstrictoras de las células endoteliales. Bueno, en cuanto a los trastornos plaquetarios, aquí voy a hacer otra pregunta. Es que, ¿cuáles son los procesos por el cual se desarrolla la trombocitopenia? ¿Alguien me puede responder? Liz. Ya, en la trombocitopenia tenemos algunos mecanismos. Primero, está que hay una disminución en la producción de las plaquetas desde la médula ósea, lo cual ya sea puede ser por trastornos hereditarios o también adquiridos. Segundo, también cuando hay un secuestro de las plaquetas, cuando hay espenomegalia, debido a que casi un tercio de las plaquetas están en el vaso, entonces conforme a este incremento de tamaño, también va a incrementar la proporción de las plaquetas. Y otro mecanismo es también la destrucción directa de las plaquetas, que puede ser ya sea por mecanismos inmunitarios o por otro. Muy bien, Liz. ¿Puedes saber, por favor? Ya. Sí, efectivamente lo que dijo Liz es que, bueno, esa trombocitopenia se puede deber ya sea a uno o más de estos procesos. Como dijo, el decremento de la producción en la médula ósea y hacia el secuestro, de las plaquetas en un vaso que se encuentra crecido o en el aumento de la producción plaquetaria. Ya sea, como mencioné, uno o más de estos procesos, se va a producir la trombocitopenia. Bueno, en cuanto a los trastornos en la producción, pueden estos ser heredados o adquiridos. Y en la valoración del paciente con trombocitopenia, un paso clave es revisar el frotis de sangre periférica y descartar primero lo que es la pseudotrombocitopenia, sobre todo en el paciente sin una causa aparente para la deficiencia de las plaquetas. La de pseudotrombocitopenia es un artefacto in vitro causado por la aglutinación de las plaquetas mediante anticuerpos, casi siempre con inmunoglobulina G, aunque también se usa, bueno, está la inmunoglobulina M e inmunoglobulina A, cuando el contenido de calcio disminuye por la recolección de la sangre con ETA, donde se va a utilizar pues aquí el tapón, bueno, el tubo de tapón PURP, donde se va a recolectar la sangre para poder realizar la biometría mática completa. Y cuando también se utiliza el tubo con tapón azul, donde se va a obtener una sangre en citrato de sodio, pero cuando la cuenta plaquetaria es baja en esta sangre anticoagulada con ETA. O también se utiliza el tubo con tapón verde en el que se encuentra pues en parida, para poder diagnosticar. ¿Puedes pasarle? Ya, en cuanto al estudio del paciente con trompocitopenia, los pasos importantes es primero una buena anamnesis, la exploración física, los resultados de la biometría mática completa y la revisión del frotis de sangre periférica, ya que estos son elementos muy importantes para poder valorar inicialmente al paciente con trompocitopenia. Bueno, aunque la trompocitopenia hereditaria es rara, debe recuperarse cualquier recuento plaquetario previo, además de obtener también lo que son los antecedentes familiares de trompocitopenia. Y hay que realizar una anamnesis detallada, sobre todo del uso de fármacos, incluidos medicamentos sin prescripción y remedios herbarios, ya que los fármacos son la causa más frecuente de la trompocitopenia, que ya lo hablaré más adelante. Y bueno, en cuanto a una exploración física, lo que se debería documentar aquí es que si existe una esplenomegalia, también evidenciar si es que hay alguna enfermedad hepática crónica. Y en cuanto al recuento de las plaquetas, debe haber una cifra aproximada de 5.000 a 10.000 para mantener también una integridad vascular en la microcirculación. Cuando esta cifra es muy baja, primero aparecen petequias, que son hemorragias puntiformes, que no desaparecen con la presión. En áreas con aumento de la presión venosa, como por ejemplo en los tobillos, pies, y ya pues esto se da en un paciente ambulatorio. En cuanto a la púrpura húmeda, estas son vesículas de sangre que se forman en la mucosa bucal, y estas son una señal con un mayor riesgo de hemorragia peligrosa para la vida en el paciente con trombocitopenia. Y en cuanto a las equimosis excesivas, aparecen en los trastornos, tanto en el número y en la función de las plaquetas. Entonces, haciendo relación entre las petequias y las equimosis, significa que en cuanto a las petequias es una alteración en la disminución de las plaquetas. Solo disminución, no en la función. A diferencia que en las equimosis sí hay trastornos, tanto en el número, o sea, hay una disminución en el número y en la función de las plaquetas. Y bueno, aquí en este algoritmo podemos observar que para poder nosotros diagnosticar al paciente, tenemos que tiene que haber un recuento plaquetario menor a 150.000 células por litro. Cuando hay un hemoglobina y recuento de leucocitos anormal, se debe realizar un examen de médula ósea, pero si es que esto se encuentra normal, se debe realizar un frotis de sangre periférica. Si encontramos en la morfología de los eritrocitos que se encuentran normales, plaquetas normales o de tamaño aumentado, debemos considerar una trombocitopenia por fármacos, por infección, ya sea inmunitaria y hepática o congénita. Y si es que en este frotis de sangre periférica encontramos eritrocitos fragmentados, debemos considerar ya sea anemias hemolíticas o microangiopáticas, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada y también la púrpura trombocitopenica trombótica. Ya, en cuanto a la trombocitopenia inducida por infección, muchas infecciones ya sean virales y bacterianas van a causar trombocitopenia y son la causa no diatrógena más frecuente de este trastorno. Bueno, esto también puede estar acompañado o no de evidencia del laboratorio de coagulación intravascular, que es más frecuente en pacientes con una infección sistémica por bacterias gram-negativas. Las infecciones pueden afectar la producción y la supervivencia de los trombocitos. También, además, es probable que participen mecanismos autoinmunitarios, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa y la infección temprana por VIH. Pero en cambio, en una infección tardía por VIH, estas son las más frecuentes y van a cursar con pancitopenia y una producción reducida o disminuida y displásica de lo que son las plaquetas. Bueno, en cuanto a la trombocitopenia inmunitaria en niños, casi siempre es consecuencia de una infección viral y por lo general se va a resolver de forma espontánea. En cambio, este vínculo, es decir, este vínculo entre esta infección y la trombocitopenia inmunitaria es menos clara en los adultos. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la trombocitopenia farmacológica, en cambio, existe un descenso predecible en la cantidad de plaquetas después de la administración de muchos fármacos quimioterapéuticos por supresión de la médula ósea. Entre ellos tenemos la ambisiximab, amiodarona, amlodipina, ambicilina, carbamazepina, cefamandol, ceftrexona, ceprofloxacina, ceprofloxacina, perdón, diazepam, difenilidantinato, eftiltifbatido, furosemida, aloperidol, heparina, ibuprofeno, lorazepam, mirtazapina, elnaproxeno, oro, oxaliplatino, paracetamol, penicilina, piperacilina, quinidina, quinina, ranitidina, rociglitazona, roxifibán, sulfisoxazol, suramina, tirofibán, tranislas, trimetroprim, sulfametoxazol y la vancomicina. Bueno, estos tienen un efecto confirmado en pruebas de laboratorio positivas, pero es lo que aquí se debe sospechar de todos los fármacos en un paciente con trombocitopenia sin una causa aparente y deben suspenderse o sustituirse en caso pues de que sea esto posible. Los anticuerpos típicos dependientes de los fármacos son anticuerpos que reaccionan con antígenos específicos de la superficie plaquetaria y solo causan trombocitopenia en presencia de estos fármacos. Y bueno, hay muchos compuestos que pueden inducir esta formación de anticuerpos, pero los más frecuentes son la quinidina y las sulfonamidas. Bueno, la trombocitopenia por lo general ocurre después de un periodo de exposición inicial que es más o menos unos 21 días y por lo general esta se resuelve de 7 a 10 días después de suspender el medicamento. Ya, bueno. Aquí voy a hacer otra pregunta. Es que ¿cuáles son las 4 T recomendadas en el algoritmo para el diagnóstico de la trombocitopenia inducida por heparina? ¿Alguien que me pueda responder, por favor? Sí, Brian. Sí, las 4 T hacían referencia a trombocitopenia, al tiempo del descenso en el recuento plaquetario, a trombosis y también a trombocitopenia de otras causas no evidentes. Ya, pero ya, muy bien. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo de la trombocitopenia inducida por heparina. La trombocitopenia farmacológica causada por heparina difiere de la que se observa en otros fármacos en dos aspectos principales. El primero es que la trombocitopenia no suele ser grave y la cifra mínima rara vez es menor a 20.000 células por microlitro. También la trombocitopenia inducida por heparina no causa hemorragia y, bueno, esta lo que hace en realidad es aumentar mucho el riesgo de la trombosis. La trombocitopenia inducida por heparina se produce por la formación de anticuerpos contra el complejo de la proteína plaquetaria específica, factor plaquetario 4, con heparina. Aquí el anticuerpo o antiheparina PF4 activa las plaquetas a través del receptor FC-Gamma-R2A y también activa los monocitos y a las células endoteliales. También puede ocurrir después de la exposición ya sea con una heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, pero la más frecuente es la de heparina no fraccionada. Y la mayoría de los pacientes que desarrollan este trastorno después de la exposición a heparina es por 5 a 14 días. Bueno, ocurre antes de los 5 días en los expuestos a heparina en las semanas o meses previos, menor a 100 días y que tienen anticuerpos antiheparina PF4 circulantes. Y aquí se recomienda usar, como dijo Brian, las 4 T según un algoritmo diagnóstico para la trombosis e inducida por heparina, como es la trombocitopenia, el tiempo del descenso en el recuento plaquetario, la trombosis y otras secuelas como por ejemplo las reacciones cutáneas localizadas y otras causas de trombocitopenia que no son tan evidentes. También esta aplicación del sistema de calificación 4 T es muy útil para poder descartar un diagnóstico de la trombocitopenia inducida por heparina, pero conduce al diagnóstico excesivo en situaciones en las que son frecuentes la trombocitopenia y la trombosis como en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a las pruebas de laboratorio para ese trastorno es que pueden detectarse con dos tipos de pruebas. Las más disponibles es una enzimo inmunonálisis, ELISA, un complejo PF4 polianión con antígeno. Como muchos pacientes forman anticuerpos pero no desarrollan la clínica de ese trastorno, entonces la prueba tiene baja especificidad para el diagnóstico y esto es muy cierto sobre todo en pacientes que se sometieron a una operación con circulación extracorpórea en la que casi el 50% de los pacientes desarrolla estos anticuerpos en el periodo posoperatorio. Las pruebas ELISA específicas para la inmunoglobulina G, estas tienen mayor especificidad pero en cambio tienen poca sensibilidad. La otra prueba es un estudio de activación plaquetaria por lo general la prueba de la liberación de serotonina que lo que va a hacer es medir la capacidad del suero del paciente para activar las plaquetas en presencia de la heparina de manera dependiente de la concentración. Y esta prueba tiene menor sensibilidad pero una mayor especificidad a diferencia que la de la prueba de ELISA. Pero muy aparte de esto el diagnóstico de este trastorno es más clínico. Y en cuanto al tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina es que lo que se debe realizar es una detección temprana porque es un punto clave para poder dar el tratamiento en lo cual es con suspensión rápida de la heparina y uso de anticoagulantes alternativos si el riesgo de la hemorragia no rebasa el riesgo trombótico. Tenemos que las complicaciones, una de las complicaciones más frecuentes es la trombosis incluso después de suspender la heparina y puede ocurrir en los sistemas tanto venoso y arterial. Los pacientes con títulos más altos de anticuerpos anti-heparina PF4 tienen un mayor riesgo de cursar con trombosis. Bueno, los pacientes que requieren anticoagulación deben cambiar de heparina a un anticoagulante alternativo. Los inhibidores directos de la trombina como el argatrombra y la pirudina son efectivos en este trastorno. También los inhibidores directos de la trombina como la viva lirudina y el pentasacárido de unión con antitrombina fundaparinux también son efectivos pero todavía estos no están probados por la FDA y para esta indicación. Pero tenemos el danaparoide que es una mezcla de glucosa minoglucanos con actividad con antifactor A y se ha usado en estos tratamientos también. Bueno, debido también a la tasa alta de las trombosis en estos pacientes se debe considerar la anticoagulación incluso en ausencia de la trombosis. En pacientes con trombosis que pueden cambiar a warfarina casi siempre duran de 3 a 6 meses y en sujetos en cambio que sin trombosis no está definida la duración necesaria de la anticoagulación. En cuanto al riesgo de la trombosis también puede existir al menos durante un mes después del diagnóstico. Entonces la introducción, lo que se debe considerar es que la introducción de la warfarina sola en presencia de la trombocitopenia inducida por heparina o ya sea con tratamiento establecido puede desintadenar trombosis, en particular también una gangrena venosa ya que esto se da por la activación de la coagulación y el descenso grave en las concentraciones de las proteínas tanto C y S y se inicia el tratamiento con warfarina lo cual se debe superponer, bueno a esta warfarina se debe superponer con un inhibidor directo de la trombina o fondaparinux e iniciarse después de la resolución de la trombocitopenia y la disminución del estado protrombótico. Bueno yo les voy a hablar sobre la púrpura trombocitopenica inmunitaria que también es llamada púrpura trombocitopenica idiopática este es un trastorno adquirido en el que hay destrucción inmunitaria de las plaquetas y tal vez también pueda haber inhibición de la liberación de plaquetas desde los 9 cabecitos en los niños por lo general se trata de una enfermedad aguda que tiene un curso autolimitado y que aparece generalmente después de una infección en cambio en los adultos es más una enfermedad crónica aunque también hay casos de que hay una enfermedad que puede pasar la enfermedad y esto es generalmente después de algunos meses del diagnóstico la púrpura trombocitopenica inmunitaria se denomina secundaria cuando está relacionada con una enfermedad subyacente generalmente las causas principales son los trastornos subinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico y las infecciones como el VIH o la hepatitis C esta enfermedad se caracteriza por hemorragia mucocutánea y una cuenta plaquetaria muy baja y generalmente los pacientes van a presentar equimosis y petequias además la hemorragia mucocutánea puede aparecer como hemorragia en la mucosa bucal o en la intestinal o puede aparecer como sangrados menstruales abundantes además rara vez estos sangrados van a poner en peligro la vida como el sangrado que ocurre en el sistema nervioso central en cuanto a las pruebas de laboratorio se debe realizar el frotis de sangre periférica el cual va a mostrar plaquetas grandes que por lo general tienen una morfología normal dependiendo de los antecedentes de sangrado y puede haber anemia ferropénica y en caso de que exista la anemia se debe realizar una prueba de CUMS directa para descartar un síndrome de Evans generalmente las pruebas de laboratorio se realizan para detectar causas de púrpura trombocitipénica inmunitaria secundaria y deben incluir análisis para VIH y virus hepatitis C pruebas serológicas de lupus eritematoso sistémico electrofaresis de proteínas séricas concentración de inmunoglobulina para detectar hipogama globulinemia deficiencia de inmunoglobulina A o gama patios monoclonales y también pruebas para infección por helicobacter pylori aunque generalmente la asociación entre helicobacter pylori y la púrpura trombocitopénica inmunitaria no está bien definida pero se cree que tiene una distribución geográfica en cuanto al tratamiento no todos los pacientes con púrpura trombocitopénica van a necesitar tratamiento en los pacientes sin síntomas hemorrágicos significativos trombocitopenia grave o signos de hemorrhagia inminente en estos pacientes el tratamiento inicial puede ser ambulatorio en el que se puede utilizar un solo fármaco que es la previsión en dosis de un miligramo por kilogramo pero en esta condición clínica también pueden existir otras alternativas como es la inmunoglobulina RHB en dosis de 50 a 75 microgramos por kilogramo de peso pero esta inmunoglobulina solo debe darse a pacientes que son RH positivos además la FDA recomienda vigilar a los pacientes durante al menos 8 horas por la rara complicación que puede surgir que es la del hemólisis intravascular grave la otra opción es la gama globulina intravenosa que consiste en concentrados de anticuerpos IgG en dosis de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso en total durante 1 a 5 días aquí los restornos adversos en general van a estar relacionados con la cantidad de dosis que se administra y raras veces van a incluir ameningitis aséptica e insuficiencia renal los pacientes con púrpura trombocitopénica inmunitaria grave se recomienda la hospitalización e inicia el tratamiento combinado con dosis altas de glupocorticoides inmunoglobulina G intravenosa o inmunoglobulina RHB el uso de rituximab se ha mostrado efectivo en los casos de la púrpura trombocitopénica y biopática resistente al tratamiento también la esplanectomía se ha utilizado en los pacientes con recaída después de la reducción de los glupocorticoides pero si la cuenta plaquetaria es suficiente la observación o el tratamiento intermitente con inmunoglobulina G intravenosa o inmunoglobulina RH o los agonistas de receptor para TPO son alternativas razonables hasta esperar que si la púrpura trombocitopénica y biopática se resuelva también se recomienda la vacunación contra bacterias encapsuladas antes de la esplanectomía los agonistas del receptor para TPO es decir para la hormona trombocitina son Romiplostim que se administra por vía subcutánea y el Trombopag que se administra por vía oral estos medicamentos se han mostrado efectivos para resolver para elevar el número de plaquetas en pacientes con púrpura trombocitopénica y biopática y se recomienda en adultos con riesgo de hemorragia que recaen después de la esplanectomía o en aquellos pacientes que no responden al menos a un tratamiento sobre todo aquellos que tienen contraindicado a la esplanectomía también tenemos a la trombocitopenia heredada la trombocitopenia raras veces es heredada ya sea como un hallazgo aislado o como parte de un síndrome esta enfermedad puede heredarse como un rasgo autosónico dominante autosónico recesivo ligado al fibrosoma X los trastornos autosónicos dominantes van a incluir a las formas relacionadas con mutaciones en el gen MYH9 anomalía de MEH9, síndromes de Sebastian, Epstein y Fetler y los trastornos autosómicos recesivos incluyen a la trombocitopenia megacariocítica congénita la trombocitopenia con ausencia de radio y el síndrome de Bernard Saul y por último los trastornos derivados al cromosoma X son el síndrome de Wiskott-Aldrich y el síndrome de Isomato-Poyético Sí, me puede decir cuáles son los hallazgos característicos de la fúrpura trombocitopenica trombótica Sí, bueno ahí Ya, doctor Bueno, aquí encontramos la pentada de la PTT en donde recogemos cinco diferentes hallazgos entre ellos incluimos la anemia hemolítica microhispática también el paciente puede bueno, puede presentar lo que es trombocitopenia algún fallo renal, más bien insuficiencia renal hallazgos neurológicos e incluso piel Ya como lo dijo Siboney la púrpura trombocitopenica trombótica es una enfermedad que se caracteriza por un conjunto de cinco hallazgos que son la anemia hemolítica microhispática insuficiencia renal trombocitopenia hallazgos neurológicos y piel sin embargo en la actualidad es poco frecuente que se encuentre este síndrome completo y esto puede estar un poco en relación con que en la actualidad ya se realiza un diagnóstico más temprano además la introducción del tratamiento con plasmapéresis mejoró considerablemente el pronóstico de esta enfermedad la patogenia de la TTP hereditaria idiopática se relaciona con deficiencia de metaloproteasa Adam-PS13 el cual divide al factor de bondilabra en condiciones normales el factor de bondilabra se va a aceptar en forma de multímeros muy grandes los cuales posteriormente van a ser divididos o fragmentados por esta metaloproteasa y se cree que la persistencia de moléculas muy grandes del factor de bondilabra contribuye a la designa y agregación plaquetaria de patógenos sin embargo este defecto por sí solo no es suficiente para producir una púrpura trombocitopénica trombótica también en la actualidad se pueden medir los niveles de actividad de Adam-PS13 y de los títulos anticuerpos en el caso de los niveles de actividad Adam-PS13 que sean menor al 10% van a tener una relación mucho más clara con la TTP hereditaria la púrpura trombocitopénica trombótica idiopática y es más frecuente en mujeres en pacientes con VIH y en mujeres embarazadas la anemia hemolítica microangiopática relacionada con fármacos puede ser secundaria a la formación de anticuerpos o a la toxicidad endotelial directa sin embargo la suspensión o la disminución en la dosis de los fármacos tóxicos endoteliales aminora casi siempre la microangiopatía en cuanto al tratamiento Victoria paramos un momento que en unos minutos en unos segundos se va a activar el control perdón por favor las cámaras y por favor por favor que en unos segundos se va a activar la misma la misma luco y Gracias. 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 Vamos a continuar. Bueno, en el tratamiento de la púrpura trombocitopenica trombótica, primero hay que destacar que si esta enfermedad puede ser devastadora si no se diagnostica y trata a tiempo. Es importante en pacientes con trombocitopenia nueva, como es en evidencia, de insuficiencia renal y otros elementos de la púrpura trombocitopenica trombótica típica, se deben realizar pruebas para descartar la coagulopatía intravascular diseminada y buscar si es que hay anemia malítica metragiopática. Los datos del laboratorio que nos van a apoyar en el diagnóstico de la TTP son aumento de LDH y de glibumina directa, el descenso de apaglovina, aumento de reticulocitos y prueba de cúmica directa negativa. Es muy importante examinar el fetis de celda periférica para buscar esquistocitos. También puede haber policromacia y esto va a estar relacionado con un aumento en el número de reticulocitos jóvenes y también pueden haber reticulocitos nucleados en relación a un infarto del sistema microcirculatorio de la menula ósea. Bueno, en cuanto ya al tratamiento, la plasmagorasis sigue siendo la base terapéutica de la TTP. Bueno, en los casos de TTP idiopática responden mejor a plasmagorasis y ésta debe continuarse hasta que el recuento de plaquetas sea normal y hasta que desaparezcan los signos de homólisis al menos por dos días. Los glucocorticoides también parecen una opción razonable, pero siempre solo deben administrarse juntos a la plasmagorasis. También algunos reportes han indicado que otros tratamientos inmunomoduladores pueden ser eficaces en casos de TTP resistente o recidivante, como por ejemplo el rituximab, vincristina y ciclofosfamida, además de la esplenectomía. ¿Alguien me puede decir qué es el síndrome hemolítico-urémico? ¿Puedo yo? Sí, María José. Bueno, este síndrome hemolítico-urémico se caracteriza porque presenta insuficiencia renal aguda, porque presenta trombocitopenia y también presenta una anemia hemolítica microangiopática. Entonces, éste decía que era más frecuente en niños y que solía venir acompañado de episodios diarreaicos, que en su mayoría eran sanguinolentos. Y también decía que tenía varios agentes etiológicos, como por ejemplo la escherichia coli, entre otros. O también decía que había una forma típica, que era por defectos genéticos. Ya, gracias María José. Bueno, como lo dijo María José, el síndrome hemolítico-urémico es un síndrome que se caracteriza por insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Este síndrome se observa sobre todo en niños y casi siempre va precedida por un episodio de diarrea, que en menudo es hemorrágica. El serotipo etiológico más frecuente es escherichia coli o 157H7, pero también hay otros serotipos. El síndrome hemolítico-urémico no relacionado con diarrea tiene una forma de evolución y presentación más heterogéneas. También hay una variante de esta enfermedad que es el síndrome hemolítico-urémico atípico, el cual está causado por varios defectos genéticos que predisponen a que haya una activación crónica del complemento y de las proteínas reguladoras del complemento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principal va a ser de sostén y en los casos de síndrome hemolítico-urémico relacionado con diarrea, casi el 40% de los niños va a requerir al menos un periodo de tratamiento de sostén con diálisis, pero el rango de mortalidad es menor al 5%. En los pacientes con síndrome hemolítico-urémico atípico, el tratamiento con epilizumab se ha mostrado eficaz para la resolución de esta enfermedad y también porque mejora y conserva la función renal. Una opción es el tratamiento inicial en los pacientes es usar plasmapéresis, hasta que la concentración de ADAMTS-13 se restablezca y también hasta que el diagnóstico sea más claro, ya que el síndrome hemolítico-urémico atípico es un diagnóstico de exclusión. También tenemos la trombocitosis. Esta enfermedad puede ser bebida a deficiencia de hierro, inflamación, cáncer o infección o puede ser causada por un proceso mieloproliferativo subyacente y solo en casos raros puede ser causado por un proceso mielodisplásico 5Q. En los pacientes que llegan con un aumento en el recuento de las plaquetas se debe evaluar en busca de inflamación de una neplasia maligna subyacente y también se debe descartar que exista una deficiencia de hierro. Los pacientes con aumento muy marcado de plaquetas, por lo general en presencia de un trastorno mieloproliferativo, tienen mayor riesgo de hemorragia. Esto puede deberse en parte a la enfermedad de von Willebrand adquirida por unión de plaquetas al factor de von Willebrand y su posterior eliminación de la circulación. Luego continuamos con los trastornos cualitativos de la función plaquetaria. Primero tenemos los trastornos heredados a la función plaquetaria. Estos trastornos son relativamente poco frecuentes e incluyen a las alteraciones autosómicas receptivas como la trambastenia de Glansman y el síndrome de Bernalzoglia, que se van a manifestar como síntomas hemorrágicos durante la infancia. El trastorno por acumulación plaquetaria es el trastorno autosómico dominante típico que va a estar causado por anormalidades en la formación de los gránulos plaquetarios y los síntomas hemorrágicos de este trastorno van a ser variables, pero a menudo leves. También los trastornos heredados de la función plaquetaria típicos impiden que haya una correcta secreción del contenido de los gránulos plaquetarios y estos se denominan defectos en la secreción. ¿Alguien me puede decir cuál es el tratamiento de los trastornos heredados de la función plaquetaria? ¿Ronald? Sí, bueno, el tratamiento consiste en varias pautas. Primero, para aquellos pacientes que cuenten con una disfunción plaquetaria grave, es necesario la transfusión plaquetaria. Además, aquellos pacientes con síntomas hemorrágicos leves se van a beneficiar de la desmopresina, ya que eleva el factor de coagulación 8 y el factor de bonguilor. Y por último, aquellos que tengan síntomas hemorrágicos mocosos, ¿el tratamiento consiste en antiflubrinolíticos o bien tratamiento con plaquetas o lesmopresina? Eso, muy bien. Como lo dijo Ronald, en eso consiste el tratamiento de los trastornos heredados. Por ejemplo, para los síntomas hemorrágicos o para prevenir la hemorragia, en pacientes que tienen disfunción plaquetaria grave, estos se van a beneficiar de una transfusión plaquetaria. Mientras que en los trastornos plaquetarios que cursan con un síntoma hemorrágico leve, se debe administrar la desmopresina, ya que puede elevar el factor de bonguilor en el factor 8 y también puede que tenga un acción directa sobre la función plaquetaria. En cuanto a los síntomas hemorrágicos mucosos, se debe dar tratamiento antiflubrinolítico, ya sea solo o combinado con desmopresina o tratamiento con plaquetas. Bueno, en cuanto a los trastornos adquiridos de la disfunción plaquetaria, tenemos que en sí la disfunción plaquetaria es frecuente y la cual suele estar casi siempre causada a partir de los fármacos, ya sea de una manera intencional, como en el caso de algún tratamiento antiplaquetario o de manera no intencional, con dosis altas de penicilina. Aquí se menciona también a la uremi, la cual también es una causa de disfunción plaquetaria. Sin embargo, en este caso es probable que sea multifactorial. También estos defectos plaquetarios suelen mejorar su... ...alisis, pero también suelen mejorar si es que se eleva el matocrito de 27-32% junto con la administración de lo que es la desmopresina con estrógenos conjugados. También la disfunción plaquetaria de la derivación cardiopulmonar suele responder bien a la transfusión plaquetaria. En sí, la disfunción de los trombocitos que se observa con los trastornos hematológicos subyacentes puede ser el resultado de la interferencia en específica de paraproteínas circulantes o de defectos plaquetarios intrínsecos en los síndromes mieloploriferativos o mielodisplácicos. Ya en cuanto a la enfermedad de Von Willebrand, tenemos que en sí esta enfermedad se... Ya que esta enfermedad es un trastorno... no es muy común y por lo general se va a observar en pacientes con trastornos linfoproliferativos subyacentes incluidos lo que son las gamopatías, también mieloma múltiple y macroglobulinemes. Y también es importante traer en cuenta a los pacientes, particularmente ancianos, con síntomas hemorragicos graves en las mucosas y también en algunos pacientes enfermos con valvulopatías aórmicas que en estos pacientes se puede evidenciar se pueden presentar lo que es la enfermedad de Von Willebrand adquirida. Ya. Bueno, entendemos que la enfermedad de Von Willebrand se va a clasificar en tres tipos principales con algunos subtipos. En sí, el tipo más frecuente viene a ser el tipo 1 en el cual se va a presenciar un descenso en la proteína de Von Willebrand y también un descenso en la función del factor de Von Willebrand y la concentración del factor 8 de coagulación y este suele causar el 80% de los casos. En sí, los síntomas predominantes en este tipo son las hemorragias de las mucosas, aunque también se suele presentar hemorragias posoperatorias. En sí, esta suele presenciarse comúnmente en la infancia y se va a representar esto con equimosis excesivas o epistaxis y también suele manifestarse con la hemorragia en las mujeres. Y, bueno, se menciona también que con frecuencia el tipo 1 de esta enfermedad se va a manifestar en exercciones dentales, sobre todo en las de los terceros molares o en la amigdadectomía. Bueno, en cuanto a algunas pruebas de laboratorio que se suelen realizar para esa enfermedad, tenemos que se realizan algunas pruebas de función plaquetaria las cuales van a incluir un análisis de coagulación del factor 8 de la coagulación junto con el factor de Von Willebrand. También un inmunoanálisis de proteína total del factor de Von Willebrand. Un bioanálisis de la capacidad del plasma de la capacidad del plasma del paciente para mantener la ventilación. Asimismo, la medida de la actividad del factor de Von Willebrand y agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria inducida por ristocetina. También en cuanto a la herencia de la enfermedad de Von Willebrand se menciona que es autosómica. Y también están presentes muchos factores los cuales van a modular o van a estar relacionados con la concentración del factor de Von Willebrand y los síntomas hemorrágicos. Entre los cuales se comprende el grupo sanguíneo, el estado hormonal tiroideo, el grupo étnico, también el estrés, el ejercicio, así como influencias hormonales y moduladores de la eliminación del factor de Von Willebrand. Ya. En cuanto a la enfermedad de Von Willebrand tipo 2, tenemos que en sí esos pacientes tienen defectos funcionales y la cifra de antígeno es mucho más alta que el resultado de la prueba funcional. Aquí también se presentan los subtipos 2A, 2B y 2M. En cuanto al tipo 2A, se menciona que la disfunción se debe al aumento de la susceptibilidad a la división de la enzima ADAN-TS13, que viene a causar la pérdida de los multímeros de peso molecular intermedio y también reduce la secreción celular de esos multímeros. En cuanto al tipo 2B, se suele asociar a mutaciones con ganancia de función que incrementan la unión espontánea del factor de Von Willebrand con las plaquetas circundantes. En el tipo 2M, este va a ser consecuencia de un grupo de variantes del ADN que causan disfunción, pero en sí no afectan la estructura del multímero. Y por último, en la enfermedad de Von Willebrand tipo 2N, aquí se va a producir por mutaciones en el factor de Von Willebrand que afectan a la unión del factor 8 de coagulación. Y a veces se suele denominar a esta como hemofilia autosómica. Por último, tenemos el tipo 3 de la enfermedad que en sí este sería el tipo más grave en el cual se menciona que no existe ya de por sí la proteína de Von Willebrand y la concentración del factor 8 de coagulación es menor al 10% de lo normal, por lo cual se suele manifestar en los pacientes que van a tener una hemorragia articular y las mucosas así también como una hemorragia quirúrgica y otros síntomas de sangrado. Bueno, en cuanto al tratamiento se menciona que en sí la base del tratamiento para la enfermedad de Von Willebrand en especial la de tipo 1 se lo realiza con desmopresina la cual va a inducir la liberación del factor de Von Willebrand y el factor 8 de las reservas anoteliales. En sí, este medicamento se puede administrar por medio de vía intravenosa o en aerosol nasal muy concentrado. En sí, después de la administración intravenosa la actividad de este medicamento va a ser alcanzada cerca de los 30 minutos posteriores mientras que se la realiza por vía nasal se obtiene un resultado luego de dos horas. En sí, la dosis usual es de 0.3 microgramos por kilogramo por vía intravenosa o dos disparos intranasales. También algunas personas con la enfermedad de Von Willebrand tipo 2A y 2M de igual manera van a responder al tratamiento con desmopresina. Sin embargo, para los demás subtipos como lo es para el tipo 3 se menciona que se debe administrar concentrados del factor de Von Willebrand. Es importante también tener en cuenta uno de los efectos colaterales de la desmopresina que se menciona que es la hiponatremia lo cual suele ser más frecuente en pacientes que son muy mayores o sea muy ancianos o muy jóvenes. en cuanto a los trastornos de la pared vascular tenemos los trastornos metabólicos inflamatorios en sí aquí se mencionan a los pacientes con escorbuto en sí la deficiencia de la vitamina C los cuales experimentan episodios dolorosos de hemorragia cutánea perifolicular y además de otros síntomas hemorragicos sistémicos. También aquí están presentes los pacientes con síndrome de Cushing o con tratamiento glucocorticoide crónico los cuales se van a presentar hemorragias cutáneas y también tendencia a la equimosis por la atrofia del tejido conjuntivo de sostén. Aquí también se menciona la pura anafilactoide el cual en sí es una vasculitis que ocurre en niños y adultos jóvenes. En estos pacientes se va a tener una reacción inflamatoria aguda con IgA. También el síndrome va precedido por una infección de vías respiratorias altas a menudo con faringitis estreptocóquica o desencadenada por alergias farmacológicas o alimentarias. Se menciona que estos pacientes se desarrollan un exantema purpúrico en las superficies extensoras de los brazos y de las piernas lo cual casi siempre iba a estar acompañada por artritis o dolor abdominal y también hematuria por glomerulonefritis focal. Aquí también se menciona que puede existir algún daño tipo renal de tipo renal. En cuanto a los trastornos heredados de la pared vascular tenemos que los pacientes con estos trastornos de la matriz del tejido conjuntivo como lo son en el síndrome de Marfan el síndrome de Ernst-Danlos y el pseudosantoma elástico a menudo se va a manifestar con tendencia a la equimosis y las alteraciones vasculares hereditarias pueden causar lo que son las hemorragias. Esto también se manifiesta en la patología denominada telangiectasia hemorrágica hereditaria la cual es un trastorno en los capilares que se torna anormales y causan episodios hemorrágicos las cuales son frecuentes sobre todo por la nariz y el tubo digestivo y también se puede presentar junto con malformaciones arteriovenosas principalmente en el pulmón cerebro o hígado. Bien, vamos a descansar cinco minutos son las 17 y 8 a las 17 y 13 empezamos el caso clínico. Gracias. 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 Ok, vamos a continuar con el caso clínico. Bueno, ese es el caso clínico que hemos preparado. Este, tal vez alguien que pueda ayudar a estar leyendo y el caso por favor. Ya. tenemos paciente femenina de 59 años con antecedentes médicos de psoriasis por 20 años, también con tratamiento de metrotexate durante 15 años, vitíligo y artritis psoriasica de 3 años de evolución. Además, antecedentes familiares de la madre con cirrosis hepática, hermanos con diabetes e hipertensión arterial, tía materna con cáncer uterino. Acude a atención médica por cuadro clínico de 9 días de evolución con cefalea holocroniana, dolor en hemobdomen superior, malestar general, astenia, dolor en región lumbar, anorexia, que posteriormente se asocia a hematuria y episodios de melena. En el examen físico se evidencia tachicardia, tendencia a la hipertensión arterial, ya que presenta 130-95, presencia de hematomas múltiples en tórax y abdomen con extensión progresiva a extremidades que no desaparece a la digitopresión. Ya, muy bien. Este, ¿qué es lo que te llama la atención en este caso? En este caso todo es muy llamativo partiendo desde los antecedentes personales que tienen psoriasis, vitiligio, artritis psoriásica también, los antecedentes familiares también, que son de la madre que tiene cirrosis hepática, los hermanos con diabetes y HTA, el CA uterino también por parte de la tía y en el caso del cuadro clínico la cefalea blocraniana, el dolor en el hemabdomen superior también, el malestar general y la astemia, también lo de la hematuria y la melena, también lo de la anorexia, también lo que presenta es lo de la taquicaria y alza térmica que no se ha cuantificado pero debería y también los hematomas tanto en el tórax como en el abdomen también. Ya, muy bien, sí, pasarle la diapos, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos datos de laboratorio que de la paciente, este, tal vez alguien pueda ayudar viendo si es que algo se ha alterado aquí. Un día, Jorge. Ya, bueno, en base a lo que es este resultado del laboratorio lo que se observa es la hemoglobina que se encuentra disminuida, el valor normal de esta es 12 y 16 lo que es también las plaquetas se encuentran disminuidas en donde es el mínimo es 150.000 y 450.000 y aquí la paciente está con 8.000 además de esto los reticulositos la bilirruina lo que es el EDH e incluso aquí el fibrinógeno en este examen de laboratorio se encuentra bastante elevado. Ya, muy bien. Bueno, aquí también tenemos algunas otras pruebas adicionales que se han hecho y se mencionan que los marcadores tumorales han salido negativos también el panel viral cuanto de hepatitis B y C tampoco está negativa igual forma el herpes el herpes el chist de megadovirus el tesofasmosis el chacoly negativo el SARS-CoV-2 negativo el dengue el VIH negativo el test de COMS directo también de igual forma negativo y el nefratis de sangre de sangre periférica se ha presentado oikilosistosis y esquistocitos mayor al 5% Ya, bueno, con todos estos datos en la presentación clínica tal vez alguien tiene alguna idea de algún diagnóstico probable que tenga este caso Ya muy bien Ya en este caso el diagnóstico sería una púrpura trombocitopénica trombótica también se encontraron niveles elevados de lactato de citrofenasa reducción de lactoglobina acérica y también lo que mencionó al último de la presencia de esquistocitos en el prótis de sangre periférica con el recuento de reticulocitos elevados sería Ya, bueno, efectivamente se trata de un caso de una púrpura trombocitopénica trombótica la cual como ya se había mencionado en la exposición se va a caracterizar por un conjunto principal de 5 hallazgos los cuales incluyen una bueno pueden incluir una anemia hemolítica también trombocitopénica insuficiencia renal así también fiebre y bolsa térmica y posibles hallazgos neurológicos también aquí en el caso se manifestó que los niveles de lactato de cirujanasa están elevados también y también la presencia de lo que son los esquistocitos séricos con una presencia mayor el 5% y bueno y eso siguiente diapositiva ya bueno en cuanto al tratamiento este tal vez alguien que tenga alguna idea de cual sería el tratamiento a seguir en este caso ya Nicole ya este bueno en cuanto al tratamiento empezaríamos con un tratamiento de corticoterapia en el que usaríamos metilpratinizona de un gramo por día durante tres días y también utilizaríamos este ciclo de plasmagéresis con plasma fresco congelado entre 1 a 1.5 volúmenes diarios durante nueve sesiones ya muy bien bueno si este bueno se menciona que aquí se puede se puede realizar el tratamiento junto con los glucocorticoides como lo es la metilprinizona premizolona en como ya lo mencionaron en dosis de lo que es un gramo diario por tres días también puede que se puede usar la premizona en dosis de un miligramos kilogramos por viral durante unos cinco días y también lo que es importante es lo que es la plasma fresco lo cual esta va a reducir lo que es la mortalidad hasta un 10 a un 20% también es importante o se puede realizar un tratamiento de soporte en el caso de que el paciente a futuro presente anemia lo cual se puede ayudar en transfusiones de concentraciones de matías y también también se puede realizar transfusiones de concentrados de plaquetas sin embargo estas solo se realizan cuando en casos de que el paciente presente hemorragias de riesgo vital y también se puede ocupar lo que es la heparina en dosis terapéuticas para para medidas profilácticas eso sería todo gracias ok gracias a los compañeros por la presentación pueden prender la cámara por favor en este paciente que tenía ocho mil plaquetas ustedes administrarían plaquetas o no en la púrpura trombocitopenica trombótica que dicen lo que no estaría indicado doctora porque la fisiopatología como tal es la deficiencia de esta de la proteína meta de la proteína entonces al agregar plaquetas va a seguir ocurriendo el mismo problema y sería contraproducente en ese caso entonces yo creo que ahí es por eso que mejor se refiere o se recurre a la plasmapéresis que de cierta manera limpia este plasma para tratar de eliminar lo que se está haciendo que no se rompa el factor de bronco ok alguien más alguien que si pondría plaquetas quien se anima a poner quien se anima a pedir al banco de sangre plaquetas nadie se anima el paciente está sangrando ahí lo dejan que dicen que dice abriela no pondría el paciente sangra y se muere no le ponen plaquetas brian que dice brian o sea no 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 corregiríamos el problema de verdad entonces a la larga seguiría teniendo el mismo problema no no habríamos corregido nada solo con la administración bien en la en la púrpura trombocitopénica trombótica no se administra plaquetas como dijo jose y como lo dijeron en la fisiopatología del de la púrpura trombocitopénica trombótica hay ausencia de la proteína ADAMTS13 si que hace esta proteína es dividir al factor de bombillebran el factor de bombillebran una vez que sale a la circulación es un multímero muy grande y lo que hace esta proteína la ADAMTS13 es dividirlo hacerlo con unos multímeros más pequeñitos para que puedan actuar y unirse a la pared del endotelio y a la plaqueta sería un puente el factor de bombillebran un puente entre el endotelio y la plaqueta cuando hay ausencia de esta metaloproteasa que es lo que sucede el factor de bombillebran va a estar muy grande y va a consumir las plaquetas las plaquetas se van a unir a este factor de bombillebran y van a ser eliminadas se adhieren se agregan se activan y pierden y las plaquetas la médula normalmente va a estar produciendo plaquetas pero van a ser consumidas en la circulación por el factor de bombillebran si yo administro plaquetas las plaquetas que se vean desde afuera van a consumirse muy más rápidamente que las que están en circulación entonces no sirve de nada poner plaquetas en estos pacientes así el paciente tenga riesgo de sangrado lo que hay que hacer en estos pacientes es administrar corticoides y a la vez realizar la plasma féresis para eliminar el factor de bombillebran eliminamos este factor de bombillebran y se puede el paciente empieza a recuperar las plaquetas porque su médula sigue produciendo normalmente porque no hay problema a nivel de la médula entonces para eso son las plasma féresis elimino el factor de bombillebran que es una proteína que está en el plasma y administro plasma de un donante eso significa la plasma féresis ya que estos equipos lo que hacen es selectivamente sacar solo el plasma o sea sacan toda toda la sangre pero la van centrifugando van devolviendo lo que son glóbulos rojos plaquetas la van devolviendo y el plasma va quedando en una bolsa entonces en este sentido cuando yo administro plaquetas hay un dicho que dice echarle leña al fuego yo le estoy poniendo plaquetas algo que no deberían porque las plaquetas se van a consumir muy rápidamente y se podrían formar trombos y estos trombos podrían ser fatales para el paciente en los casos de trombocitopenias aisladas cuando corre el riesgo la vida del paciente se deberían administrar plaquetas porque estas plaquetas necesitamos que ingresen y vayan a formar el tapón plaquetario e inician lo que es la cascada de la población pero en este caso específicamente la púrpura trombocitopénica no se debería administrar plaquetas porque así el paciente empiece a sangrar si yo administro las plaquetas estas no van a ir a cumplir su función van a ser consumidas muertes de las plaquetas y de la pared vascular en los trastornos de las de las plaquetas tenemos que tenemos los trastornos cuantitativos de la cantidad de plaquetas perdón tenemos primero lo que es la trombocitopenia cuando las plaquetas son menores a 150 mil por microlitro y la trombocitosis cuando las plaquetas son mayores a 450 mil por microlitro la trombocitopenia se da por tres circunstancias por secuestro estas especialmente se da cuando un vaso está muy crecido ya que normalmente el un tercio de las plaquetas que van a la circulación van a estar en el vaso y cuando un vaso está crecido las plaquetas se van a quedar ahí y van a ser destruidas y van a provocar una trombocitopenia cuando hay un decremento en la producción a nivel de la médula ósea ya hay un daño en la médula en la cual ya no hay producción de plaquetas estas son patologías que no son muy frecuentes son estas ya sean heredadas o también adquiridas tenemos la trombocitopenia a megacariocítica cuando ya no hay producción de plaquetas hipoplasia hay destrucción a nivel de la médula y tromopoyesis ineficaz en el aumento de la destrucción plaquetaria cuando las plaquetas ya salen a la circulación son destruidas por dos causas causas inmunes y causas no inmunes dentro de las causas inmunes tenemos la púrpura trombocitopénica inmunitaria o también conocida como idiopática es la que si la van a leer muy detenidamente la trombocitopenia inducida por heparina que también la van a revisar la trombocitopenia inducida por fármacos hay muy poca literatura ya que estos provocan anticuerpos y hay un factor que se une al fármaco y se forma un anticuerpo o sea el fármaco se va y se une a la plaqueta y se forman anticuerpos y son destruidos hay también una trombocitopenia neonatal autoinmune que no la revisa este libro pero este es muy importante ya que así como existe la anemia hemolítica del recién nacido la trombocitopenia neonatal autoinmune significa cuando las plaquetas también sobre las plaquetas existen antígenos que está el antígeno plaquetario cuando el bebé tiene este antígeno y la mamá carece del antígeno al momento que pasa en la circulación placentaria la mamá forma anticuerpos y estos anticuerpos pasan hacia el bebé y se forma lo que es la destrucción de las plaquetas y también por transfusión especialmente por transfusión de componentes se van a formar anticuerpos contra el antígeno plaquetario y va a destruir las plaquetas y de las causas no inmunes entonces de las inmunes lo que van a revisar es la púrpura trombocitopenica inmunitaria la trombocitopenia inducida por heparina y los no inmunes que sería la trombocitopenia por infección que también son algunas infecciones lo que van a provocar es trombocitopenia la púrpura trombocitopenica trombótica que vieron un caso clínico que también es muy importante y se encuentran muchos casos clínicos de esta patología el síndrome urémico hemolítico la trombocitopenia por fármacos la administración de algunos fármacos no es por anticuerpos sino que estos fármacos lo que ocasionan es la destrucción de las plaquetas y la trombocitopenia por eclampsia especialmente en las mujeres embarazadas cuando están en estado de preeclampsia y luego pasan a eclampsia hay un proceso en el cual se destruyen las plaquetas muy rápidamente en la trombocitosis cuando las plaquetas están mayores a 450 mil hay deficiencia que pueden ser por múltiples causas la una es deficiencia de hierro no hay un factor específico porque el hierro provocaría este aumento de las plaquetas pero se piensa que el hierro cumple algún papel en la regulación de la trombocoyesis la trombocitosis reactiva especialmente por inflamación cáncer infección y hemorragia procesos mieloproliferativos de los cuales ya revisamos anteriormente como la policitemia vera y la trombocitosis esencial que producen trombocitosis entre los trastornos cualitativos tenemos los trastornos heredados y los trastornos adquiridos dentro de los trastornos heredados tenemos en los tres procesos de las plaquetas los trastornos de la adhesión plaquetaria que está el síndrome de Bernard Solier y la enfermedad de Von Willebrand que es una enfermedad hereditaria que es muy común en muchas localidades en nuestro medio también se ve ya esta patología los trastornos de la secreción plaquetaria cuando la plaqueta no puede ya eliminar los gránulos del interior que tenemos el síndrome de Hermansky-Pudlak y trastornos por acumulación plaquetaria los trastornos de la agregación plaquetaria que está la trombastemia de glasmo cuando las plaquetas no pueden unirse unas con otras y entre los trastornos adquiridos tenemos especialmente fármacos especialmente altas dosis de penicilina y antiplaquetarios uremia circulación extracorpórea cuando pasa por este equipo estas plaquetas se pueden activar en el equipo y cuando ingresan ya hacia el paciente ya están activadas y no tendrían objeto a esas plaquetas de que cumplan una función en el organismo síndromes mieloproliferativos y los síndromes mielodisplásicos ¿sí? entonces de los que van a revisar y que sería para el parcial sería la púrpura trombocitopénica inmunitaria la inducida por heparina la púrpura trombocitopénica trombótica y la enfermedad de Von Willebrand ¿sí? no sé si hay alguna pregunta y lo que son los trastornos de la pared de la pared plaquetaria de la pared vascular únicamente los van a mencionar esos no van a ser tomados en cuenta para la para la evaluación déjenme ver si los tengo aquí y los trastornos de la pared vascular igual son trastornos vasculares heredados y los trastornos vasculares adquiridos entre los trastornos vasculares heredados está el síndrome de Marfan las telangiectasias hemorrágicas el síndrome de Elendarnos y entre los trastornos vasculares adquiridos que especialmente son metabólogos e inflamatorios está por enfermedades febriles la púrpura vascular especialmente en la macroglobulinemia de Waldestrong y en el mieloma múltiple en la enfermedad del escorbuto el síndrome de Cushing o en tratamiento con corticoides estos saben que dañan la pared vascular la púrpura senil la púrpura de genochocholein o anafiloctoide ¿sí? únicamente esto es de referencia ya que estos igual no van a ser tomados en cuenta para evaluar ¿sí? ¿preguntas chicos? la doctora está claro ok bien entonces en ese sentido la próxima semana tenemos la última clase ya les subí a la plataforma quienes van a preparar son dos capítulos no es todo el capítulo de los trastornos de la coagulación del capítulo 112 que son trastornos de la coagulación van a preparar hemofilia coagulación intravascular diseminada deficiencia de la vitamina K y trastornos de la coagulación relacionados con la insuficiencia hepática está hasta donde tienen que preparar y del capítulo 113 que es trombosis arterial y no sé que son generalidades de cómo se dan estos procesos preparan un caso clínico y quienes van a preparar el tema es Yuleidy Diego Jorge Grace y David también ya les habilité la tarea que va a ser para la última semana sobre un caso clínico de hemofilia A o hemofilia B como ya van a revisar el tema ya podrían ir adelantando para que no se les haga pesado para el final y como algunos que no presentaron bien ese caso déjenme ver si lo tengo para el caso clínico este es un ejemplo que estaba no perfecto estuvo bastante bien en el que yo les pido que me presenten un caso clínico en el cual ustedes colocan el caso clínico signos síntomas laboratorio tratamiento y luego van haciendo una discusión por ejemplo aquí la etiología la causa de la etiología ella lo hizo con Pérez y Rodríguez Martínez 2012 lo que este autor decía de la etiología y luego el caso clínico puede estar estuvo relacionado con la enfermedad hepática que presentó el paciente especialmente que fue una hepatitis C en este caso que significa que cuando ustedes presentan el caso clínico van a discutir la etiología que puede ser con un autor o con dos autores versus lo que presentó el paciente manifestaciones clínicas igual con la misma literatura que podría ser la misma literatura podría ser con otra literatura cuál es el cuadro típico de la anemia hemolítica autoinmune y lo que presentó el paciente sí lo que queremos hacer una discusión en el cual se haga evidente de que puede presentar los mismos síntomas o no los puede presentar igual los hallazgos físicos el diagnóstico lo que es laboratorio y el tratamiento sí una discusión y un análisis en el sentido de que qué dice la literatura y qué tuvo el paciente no sé si lo que les presenté ahora con el caso clínico queda claro para que presenten el trabajo porque me parece que no la vez pasada no tuvieron buenas calificaciones no recuerdo recuerden que la nota que del caso clínico es directo a la suma podría para para el cómputo final queda claro sobre el caso clínico sí igual está la fecha hasta cuando pueden presentarlo no es para la siguiente semana sino es para la última semana me parece que los puse para el miércoles 15 quiero hacerles una consulta ustedes el miércoles entre 3 y 4 de la tarde ¿tienen alguna actividad? ¿tienen clases? sí doctor tenemos clases ok bien de todas maneras y antes ustedes tenemos clase a las 4 los jueves a las 3 y media de la tarde ¿tienen actividades antes que empiecen clases conmigo? no doctor no tenemos no posiblemente el examen sea el mismo día el jueves pero 3 y media ¿sí? eso sería todo cualquier situación igual lo conversaremos la próxima clase si no tienen ninguna pregunta eso sería todo y nos vemos la próxima semana ¿sí? 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 ¿sí?